¿Te gustaría enterarte y saber quién está entrando a visitar tu perfil de Facebook? En tan solo unos minutos y con un truco súper sencillo, te invito a que te quedes viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como habrán podido leer en el título de la parte de abajo, les voy a enseñar un truco súper fácil y sencillo en el que van a poder descubrir quién está entrando a su perfil de Facebook, a estalquearlos, ya sea un ex amigo, un conocido o alguna persona que no necesariamente está en su lista de contactos. Así que si quieren descubrirlo, empecemos con el video. Ya saben que si son nuevos o nuevas por este canal, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban en la parte de abajo, en el botoncito rojo que dice suscribirse y también que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada que se sube un nuevo video por aquí en el canal. No olviden además seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí, donde siempre les estoy subiendo contenido diariamente, tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook, así que vayan a seguirme porque por ahí nos conocemos muchísimo mejor. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. Y bueno mis amores, ahora sí iniciando con este video. Les traigo, como les digo, un truco súper fácil y sencillo en el que van a poder descubrir quién está ingresando a su cuenta, a su perfil de Facebook para estalquearlos, para ver sus publicaciones, contenido, fotos, etc. No necesariamente es una persona que está en sus contactos de Facebook, así que también va a salir ahí aquel que no esté en su lista de amigos. El año pasado, como recordarán, subí un video de estos para saber quién visita el perfil de Facebook. Si no lo han visto, lo voy a dejar por aquí arribita y les enseño dos trucos distintos al que voy a enseñar el día de hoy para descubrir quién visita el perfil de Facebook. Así que ya saben, vayan a verlo y me cuentan qué tal les fue. Aquí estamos en mi perfil, como ustedes ven, y fácilmente vamos a descubrir quién ha visitado el perfil. Lo único que nosotros tenemos que hacer son pasos totalmente sencillos, fáciles, no vamos a necesitar de ninguna aplicación, ningún link de descarga, así que vamos a ir directamente en la parte inicial. Y en el perfil de cada uno nos sale debajo de nuestro nombre, agregar historia, editar perfil, y nos salen tres puntitos. Ahí vamos a darle clic y nos va a llevar a estas opciones de la configuración del perfil. Lo que vamos a hacer es ingresar a la tercera opción que se llama archivo. Vamos a darle clic y nos va a salir esta parte donde están las opciones arriba que dice archivo de historias, papelería, y nos va a dar todos los movimientos que hemos estado haciendo nosotros en nuestro Facebook, ya sea compartir una publicación, etiquetar, dar like, aquí nos va a salir todo eso. Pero bueno, en esa parte no nos vamos a fijar y lo que vamos a hacer es ingresar a la primera opción de arriba que se llama archivo de historias. Vamos a darle clic y luego de esto nos va a abrir otras opciones. Nos va a salir todo lo que son las historias que nosotros hemos subido en todo este tiempo, desde la última hasta la primera que hemos subido. Como ustedes están viendo, ahí se ven todas mis historias que yo he publicado. Lo que vamos a hacer es que en la parte superior donde dice tu archivo de historias salen tres puntitos. En algunos otros perfiles o Facebook Live, no sé, otros que están un poquito desactualizados, sale diferente esto, de frente sale el botón para ingresar a la configuración de historias. Si no les sale eso, automáticamente presionan en los tres puntitos que salen en la parte superior. Ahí es donde yo voy a presionar y les va a abrir automáticamente estas dos opciones en la parte inferior que se llama crear colección destacada y configuración. Donde dice configuración vamos a ingresar. Ya saben que esta opción de configuración les puede salir al inicio o les puede salir en los tres puntitos donde ingresamos. En algunos dispositivos o Facebook diferentes sale un poquito al revés. Una vez que hemos ingresado a esto, nos van a salir también estas opciones donde dice guardar historias en el archivo que está activada y ver toda la configuración de historias. Ahí es donde nosotros vamos a dar clic en esas letras azules y nos va a llevar directamente a estas otras opciones o ajustes. Nos sale la privacidad de la historia, opciones para compartir, archivo de historia, historias que silenciaste. Y vamos a ingresar a la primera que se llama privacidad de la historia. Nos va a abrir esta parte donde nos sale lo que son las historias que nosotros compartimos ya sea público, amigos, ocultar historia y personalizado. En esta parte lo que vamos a hacer es ingresar a la última opción o a la cuarta opción que se llama personalizado. Ahí vamos a darle clic y nos va a abrir toda esta lista de amigos que nosotros podemos digamos ocultar nuestra historia o personalizar quienes queremos que vean o no vean nuestra historia. Ahí ustedes pues ya sabemos que está seleccionado o no seleccionado y el truco que vamos a hacer súper fácil simplemente es deslizar nuestro dedo manteniendo presionado hacia la izquierda. Como ustedes ven estoy deslizando y automáticamente me sale aquí una lista de personas que han entrado a ver mi perfil de Facebook y además de eso también han entrado a ver mis historias que en este caso yo tengo mis historias destacadas en mi perfil. Estas personas las han visto así que la verdad me estoy quedando sorprendida porque no pensé que ciertas personas entren a ver mi perfil pero bueno ya me estoy enterando por aquí quiénes son. Va desde como el tiempo más atrás al más reciente quiénes son los que han estado visitando su perfil de Facebook. Así que pues nada, aquí ustedes se van a enterar simplemente con un truco muy fácil deslizando hacia la izquierda su dedito. Y bueno mis chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Díganme qué tal les pareció. Yo sé que estuvo súper cortito pero les quería traer este truco actualizado de este año para que puedan enterarse quién puede ver y visitar su perfil de Facebook fácilmente. Recuerden que tengo un video pasado en el que les muestro otros dos trucos aparte con otras opciones para que puedan enterarse y verificar quién está estalqueando o quién está visitando su cuenta de Facebook. Ya saben que si les gustó me ayudan muchísimo si me dan un like por allá abajito. No olviden dejar sus comentarios y cualquier duda o sugerencia me la pueden escribir que los estaré leyendo. Y sin nada más que agregar yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!